Imagínate, nosotros hablamos también japonés. Sí, todos hablan un poco de japonés. Mejor desayuno del mundo. ¿Qué tal? Algo que nunca jamás pasará en Japón. ¿A poco? No me puedo creer que estoy aquí. Estoy aquí, especialmente con pernacitos. Hola, hola familia. Espero estén muy bien. Pues nuevamente un día más con nuestro amigo. El compa Shinpei. ¿Qué tal? Me encanta cuando dice eso. ¿Qué tal? Le dije, lo tienes que decir. Y pues aquí seguimos. Para los que no han visto el video pasado. En Pueblos Puré Pichas nos está visitando un japonés. ¿Qué tal? Directamente, te demeritito Japón. Entonces, pues aquí seguimos. Así que ayer llegamos. Presenció algo. Lo de la entrega del vestido. Por los que no vieron. Y así que se dio un festín. Muchas cosas que comiste, ¿verdad? Sí. Y ya no podía más. Ya no podía más comer. Ya estaba llenísimo. Llenísimo. Sí, sí, sí. Pero el malo está, está pozole, tamales. Ah, sí, sí. ¿Qué tal, eh? Nunca tuviste tanta comida mexicana en las manos. En las manos. Pero no, 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 estuvo muy bien. Vayan a ver el video por si no lo han visto. Y bueno, pues ahora que nos depara el destino, pues hay una boda. Hay una boda. Y pues él me ha comentado en el video pasado que es la primera vez que va a ir a una boda en su vida. Sí. ¿Qué? En toda la vida. ¿Qué? ¿Ni en dónde has ido? O sea, no has ido a ninguna boda. Ninguna. Ni en Estados Unidos. Ni en Estados Unidos. Ni en Japón. Ni en Japón. ¿Dónde más has estado? Yo he estado en España, en China, Corea del Sur. Ah, pues un puño de lugares. O sea, ni en China fue a una boda, entonces. Nada. Esa es mi primera boda. Qué privilegiado es que en un pueblo purépecha va a estar en una primera boda aquí nuestro amigo. Y pues, ¿qué tal? ¿Descansaste? Sí, muy bien. Es mi primera vez dormí como bien, bien aquí en México. Yo estaba como ocupado y no había podido dormir tanto. Y hoy sí. Hoy dormí bien. Muy rico. Muy bien. Entonces, ahora sí está con todas las ganas, toda la disposición para seguir conociendo la cultura purépecha. Y ahorita pues vamos a ir un ratito a Paracho porque aquí como que no vio a nadie. Y como quizás se están preparando, se desvelaron por los arreglos que están haciendo en iglesia. Porque les tocó ser como padrinos de arreglos. Ajá. Y entonces estaban en la iglesia ya, noches se acostaron. Entonces, pues vamos un ratito a Paracho. A ver qué encontramos de comer puré. Muy bien. Entonces, nos vemos allá. Nos vemos. Aprovechando, antes de irnos, aquí está mi suera. ¿Cómo estás, ma? Bien, hijo. Bien. Gracias a Dios. ¿Qué anda haciendo? Yo ahorita ando haciendo limpieza ahí en la calle. Ah, sí. Y ahorita bajamos y no vi y dije, ¿dónde están todos? No, ahí andaba limpiando y allá en la iglesia ya terminamos, hijo. Y ahorita pues ya entré para preguntarles a qué van a desayudar para salir. Vamos yo creo a ir a Paracho un ratito a Conozca. Ah, sí, hijo. Y ya este. Sí, hijo. A ver qué agarramos por ahí. Digo, ¿qué ustedes sienten al ver un japonés por acá en tierras purépechas? Mucha alegría, gusto, hijo. Muchísimas gracias. Mucho gusto, pues nunca nos han visitado. Muchísimas gracias. Y como nos visitan nosotros, pues más que cómo vamos a ir por allá. Está lejos, ¿eh? De hecho, si ella ha podido venir aquí, hijo. Y nos da mucho gusto que nos están visitando aquí en esta casa humilde. Y gracias, le doy a Dios. Mire, porque un privilegio también de esperarlos. Gente que viene de lejos. Gente que no nos imaginábamos que iba a estar aquí ahora. Sí, ¿verdad? Sí, un japonés, hijo. Le doy gracias a Dios. Primeramente por tu vida y también por este hombre que está aquí con nosotros. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Sí, hijo. Es una alegría, hijo, de tenerlos aquí y familiarizarnos, pues así, con gente que viene de lejos. Sí, hijo. Unas palabras en japonés que nos puedas decir para que escuche a mi suegra. ¿Cómo se escucha? Bueno, palabras en japonés. Algo así como, algo que quieras decir y después en español para que sepa qué. Ajá. Konnichiwa. Konnichiwa. ¿Y qué quiere decir? Eh, significa hola. Hola. Sí. ¿Y nichua? Konnichiwa. Konnichiwa. Ajá. Konnichiwa. De hecho, hay algunas palabras en prefecha que suena como japonés. Suena muy parecido a japonés. Pero, por ejemplo, nani en japonés, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Y aquí nani quiere decir, por decir dónde vas. Ajá, exacto. No, pero en japonés significa qué. Ajá. ¿Qué significa? Por decirle a una gente. ¿Hay una palabra en pura picha ne? Ne. Sí. Es nesh, nada más que nada. Nes. Por decir quién es, sí. ¿Quién es? Ah, ok. Es con neshk. Neshk. Ajá. Es diferente. Ah, ok. Pero hay otra como, ¿cómo me dijiste que era el de...? Ah, tengo hambre, entonces es karimashika. Karimashika. Ajá. Es segundo caso, te vas en japonés. Ya te vas, como ya regresas a casa. ¿Qué tal, pa? Sí. No, pues bien chido, hijo. Imagínate, nosotros hablamos también japonés. Sí. ¿De verdad? Pues sí. Todos hablan un poco de japonés. Todos hablamos un poco de japonés. Bueno, no entendemos realmente el significado de lo que Oran ya nos está declarando ya que el que nos visita desde Japón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues aquí en la Wiran y a nosotros, pues somos muy privilegiados, hijo, de veras. Sí, sí, sí. Le agradezco tanto a Dios que personas así como él nos venga a visitar. Y que pues nosotros por medio de los videos, por lo que suben, vamos hasta el mundo entero. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias, hijo, por habernos visitado aquí con mi yerno Hernanditos, ¿verdad? Y pues que sigan echándole ganas y grabando más cosas para que más se publique en lo que se vive pues la gente, ¿verdad? Aquí en Michoacán, aquí en Los Purépechas. Sí, es. Gracias. Y como ven, pues muchas palabras que quizás, si nos ponemos a investigar, hay demasiadas. Como por ejemplo también en inglés, aquí dicen para dormir, dicen Queen. Y en inglés pues es reina, ¿no? Queen. Entonces, sí, hay varias palabras que se combinan por ahí los idiomas. Bueno, entonces, pues ahora sí, nos vamos. Pues ya llegamos a Parachos. Vamos entrando. ¿Qué tal te parece aquí? Es muy bonito, ¿verdad? Es muy bonito. Muy rústico. Sí, ¿verdad? Los colores, arquitectura. Sí, sí, sí. Es muy impresionante. Entonces, ahorita vamos a llegar al centro y ahorita vemos. Vemos más. Pues, ¿qué les parece si lo vamos metiendo aquí a la zona del pan para que vean? El pan que alcanzamos a ver ahorita. No sé qué se le va a antojar. Hay muchas cosas. Les digo, puede que haya carnitas, puede que haya tacos de cabeza. Ajá, pues a mí me encantan tortillas. Tortillas me encantan. Entonces, carnitas, tacos. Eso está buena idea, dicen. Sí, sí, sí. Veo que ahorita en la mañana lo que más hay es como bolillo, no tanto pan. Entonces, ayer te decía que el tamal de harina, lo que tenía adentro. Sí. Te das cuenta que ese bolillo que está ahí, afuera se ve como tostado. Ajá. Pero por dentro tiene así como esponjado. Sí, 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 claro. Este es el tamal de harina que ayer enseñé a mi cuñado. Literal. Lo de adentro. Sí, hace de grande, ¿verdad? Pero no se tosta. Ajá, ajá, así es. Entonces, me decía que si era el de las tortas, dices. Ajá. Prácticamente con esto se hacen las tortas. Ah, ok. El de atrás de cámaras. El de atrás de cámaras. Es que yo quería que probara el atole de cajeta, pero me dicen que no salió la persona. Entonces, ayer ya probaste los otros atoles. Entonces, quería que probaras el de cajeta, pero quizás mañana. Ajá, quizás mañana. Mañana. Bueno, caminando por aquí, nos hemos encontrado a algunos amigos y yo le decía aquí al compa. Bueno, ya he probado las carnitas, ¿no? ¿En dónde probaste? Sí, en la piedra. Pero quizás sea un sabor diferente aquí. Ajá. Pero si hay virre de la que hacen aquí, también sabe muy buena. Y a ver si alcanzamos para que la pruebe. Claro, perfecto. Vamos, vamos. ¿Cómo se ve, eh? Qué buena pinta. Buena muy rico también. Buena muy rico. Vamos a ver qué tal, eh. ¿Qué tal? Sí, este. Eso mero, así. Así mismo. Ya. Los mechitos. Ajá, así. Los sabores, sí. Sí, ya. Délicio, todo. ¿Verdad que sí? Amo. Pues fue todo un éxito. Sabía que le iba a encantar. Me encantó. Me encantó. Guau, guau. Qué bien, eh. Riquísimo. Mejor desayuno del mundo. ¿Qué tal? Directamente desde Paracho, Michoacán. Y bueno, vamos ahorita a unos taquitos, a ver si todavía le cabe poquito. Yo, bueno, me dijo para probar. Sí, sí. Ya, sobre esto ya nada. No, es que hubiera pedido un medio kilo para llenarnos, pero no es que estaba tan bueno que otro y otro, ¿ah? Pero más un taquito, uno ya, te lo prometo. Y unos tacos de cabeza para que los pruebe aquí, a tu amigo. A ver si todavía entra pues el taco. Sí, sí entra. Siempre hay espacio. Siempre hay espacio. Bueno, ya no grabé la reacción de él. Porque dije, pues para su canal también fue para que tenga esa exclusiva. Adiós, hasta luego. Bye, bye. Entonces, pero ¿cuál fue tu opinión sobre estos tacos de cabeza? Mejor desayuno, mejor desayuno sin exageración. ¿Y verdad? Sí. Como probando así de poquito, así leve, leve. Sí, sí, sí. No, está bien. Pero me encantaron los dos tacos de cabeza de res. Cabeza de res. Y la birria. Birria seca. Birria seca o al horno, pues. Ajá. Al horno. Entonces, no sé si todavía nos haga un espacio aquí, la pancita para otra cosa o ya no. O algo muy leve, así nomás. Si no compramos carnitas, probamos poquito, pero no todo lo comemos, sino que ya. La carne es muy, ¿cómo se dice? No es dura, no es duro. No, no, no es. Muy como... Blandita, ¿no? Blandita, ajá. Sí, blandita. Muy, muy blandita. Igual, pues, vamos al que sigue. Bueno, un espacio chiquitito para las carnitas. Para las carnitas. Pero sí hay mucha gente, ¿verdad? Sí. No, hay un pila muy largo. Sí, ¿verdad? Y eso comprueba que es buena. Está buena. Vean. La otra vez trajimos un alemán, ahora un japonés, para que pruebe las carnitas. Para que vean cómo. Para que vean. Sí. Bueno, pues, vamos llegando aquí a la casa. Pues, resulta que trajimos casi como para todo el mundo las carnitas, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y qué tal te fue? ¿Qué desayunas? Riquísimo. Sí. Delicioso. Delicioso. Este, comemos este birria, muy rico, muy blandito, y el sabor, me encantó. Es que le pusieron, pues, la salsita roja, la verde, cilantro, cebolla, limón, y la combinación de todo, así, con su tortillita, ¡ah, cómo está! Sí. También de tacos de... Cabeza. Cabeza. Ah, ¿también? Sí. Riquísimo. Son ricos. Sí, sí. Mejor desayuno del mundo. Ah, mira, qué padre. Sin exageración. ¿Te gustó paracho? Me encantó, sí. Está bonito. Y, pues, ahorita dijimos, vamos a comprar para que prueben tantita carnitas también de aquí. Después, ponen como destapar la cuñada, tú que le hallas a esto. Le hallas a esto. Y ahorita, pues, que se echa ahí una, pues, no sé, si taquillo o nomás una carnita, así que ya depende de él, porque si no, pues, apenas va a empezar la boda y vamos a comer también. Comer el nuevo. Comer el nuevo. Y normalmente aquí se acompaña con chiles jalapeños. Haz de cuenta que hasta le pega la mordida el chile. No sé si ya estás en ese nivel para morderlo o todavía no. Todavía no. Todavía no. Vamos empezando. Paso a paso. Paso a paso. ¿Cómo estás? Va a tronar. Va a tronar ese. Va a tronar, pues, el... Ah, ¿qué pensé que es esto? No. Va a tronar aquí el chimpé. Es brutal. Ya, traje unas patitas también. Patitas les atinaste en el mero antojo. Orgullo. En el mero antojo. ¿Qué dices, cuñada? Este, le digo... No han hecho chenda, no coca. No vicioso. Dices que chucha. Es que él toma agua, por eso dice... No todos son viciosos como... Como nosotros. Como la coca. Entonces, en estos momentos, pues, acaba de probar las carnitas nuestro amigo. ¿Qué tal le parecieron? Me encanta. Delicioso. ¿Qué tal? Para que no se quede con las ganas de probar las carnitas de aquí de Palacho, Michoacán. Bueno, ya llegó mi cuñado. También la madrugada en el pastel. Francesita, Mateito. ¿Qué tal? ¿Degustando estas ricas carnitas? Muy rico. Ya, ya acabó. Esto, nada más fue el desayuno. No, ahorita vamos a ir por la comida y luego por la... Por la segunda comida, la tercera comida. Ajá, la tercera comida. Y luego por la cena, el último. ¿No te asusta un poquito escuchar tanto? Así que va a haber de comer. Siempre hay espeso. Siempre hay espeso. Bueno, pueden comer así. Qué bien, qué bien. Pues vamos a llevarlo a lo que es la boda. Ahora sí que vamos directo a lo que es la iglesia también. Porque ya vienen los novios. Vienen las novias y todas las personas. Para que conozcan a poquito la iglesia y ya. Y recuerden, privilegiados de que es la primera boda que va a presenciar en su vida. Entonces, una boda mexicana purépecha especialmente. Entonces, aquí en el pueblo de Aguirán vamos a esperar. Ya vienen los novios para que vean todo el proceso que se hace. ¿Y qué tal ahorita? ¿Cómo se ve la iglesia así adornada? Emocionado. No sé, se ve muy bonito. Y se nota el esfuerzo que pusieron para la decoración. Y además tienen rebozos. Los rebozos son aquí, se hacen en este pueblo. Hicieron unos rebozos muy bonitos. Ajá. También con seda. Se ven muy padres los que están ahí. Ah, vale. Sí. Recordando que él empezó su afición por México con los cactus. Bueno, aquí está un nopal. Está muy chido. Ahorita le tomamos una foto. Salió bien. Bien chido. ¿Ya has visto los nopales así grandotes que hay esas ojononas que están ahí? No. ¿Están bien grandes? Sí, sí. Están súper grandes. Wow. Qué emoción. Sí, 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 sí. Música Quiero dar la bienvenida a los hermanos que vienen de Guaería. Aquí están los hermanos de Guaería. También hermano, les damos la bienvenida a los padrinos. Y a todos los que nos acompañan, los hermanos de Guaería. Estamos nosotros por primera vez aquí en Amirán, un japonés que nos está visitando de mero Japón. Él es un hermano que viene a la familia. A mi hermano ya lo conocemos, es de la familia. Amirán, un hermano que viene a la familia. Amirán, un hermano que viene a la familia. Amirán, un hermano que viene a la familia. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amirán, un hermano que viene a la familia. Amirán, un hermano que viene a la familia. de Guadalupe la vestimenta típica de aquí me estaba diciendo aquí el compas que le daba curiosidad de cuánto costaba la vestimenta purépecha nosotros ya tenemos por ahí unos videitos diciendo sobre eso hasta un tiktok hicimos pero aquí para que él sepa pues ya vamos saliendo de la iglesia y vamos a la caminata quizás a la casa de la novia o a la casa del novio no recuerdo o el padrino ahorita vamos a ver que te pareció ahorita que saliste de la iglesia es que no me lo puedo creer no me puedo creer que estoy aquí es que espeso con oye imagínate que allá en Japón afuera de tu casa hiciera toda la fiesta eso no pasa nunca pasa en Japón totalmente diferente pues mientras seguimos caminando la verdad que me siento o sea bien como emocionado de que nos acompañe nuestro amigo Chimpain a esta boda que tal como te estás pasando aquí es que simplemente es hermoso es muy bien es mucha gente verdad mucha gente mucha gente mucha música algo que nunca jamás pasará en Japón nunca nunca jamás imposible pues cuando quieran vamos y hacemos una fiesta en Japón una fiesta así una fiesta en Japón vamos a hacer si así es algo que quieres decir a todos los que has visto ahorita de la fiesta, los novios, los papás es que no más quiero decir que o sea no más quiero expresar mi mi agradecimiento para ellos por recibirme y ser amigables conmigo como amigos conmigo si 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 agradezco muchísimo entonces como te han tratado como has visto como te han tratado bien exacto super bien y bueno así primeramente vamos a la casa de la novia donde vinimos ayer a entregar el vestido y aquí ya va a estar listas las mesas la comida para pues servir a todos los invitados pues ellos ya toman asiento en tu mesa principal y ahí pues ellos van a estar junto con los padrinos también junto con los padrinos pero vean no más esta estampa o sea imagina los colores que ves en la vestimenta ¿no? si es grandioso ¿no? digo que vamos a llevarte al área donde cocinan para que veas como se hace el ambiente acá todas las casuelonas y todo eso ah perfecto hola ¿cómo estás? ¿qué hora? este es sobrino ¿y la cordia? ¡Chimpane! ah ¿qué tal eh? la flex no les va a traer a ti ¿eh? si no si no aquí le prestamos uno gracias y que tal que digo vamos a visitar a aquí el pueblo para que vean a la familia y que vea todo el ambiente no pues si mira somos muy pocos aquí en una fiesta mucha gente que en Japón jamás sería así pues no jamás jamás ¿y qué tal los músicos? me encanta me encanta esa música me gusta la banda es fan de ¿cómo se llama? en Chinaloa ahora Michoacán ahora Michoacán ahora Michoacán ya se agregó a su lista de favoritos era mi favorito y ahora es como top ya estamos mostrándole la cocina purépechas ¿qué tal te aparece todo esto? wow es como se ve muy casero sí es casero huele muy bien sí y se me hace interesante que usar este para para llevar comida sí es como como la charola ¿no? para llevarlas sí se ve muy rico se ve muy rico sí muy rico pues ahora resulta que probó las famosas jahuacatas ajá la diferencia de la corunda es pues que lleva frijol sí es diferente a ver qué tal yo dije ¿le pica o no pica? no pica no pica eso ya se acompaña con el caldo con el chulipo lo que sí lo que sí entonces en vez de la tortilla pues ya es de aquí puedes ver los regalos que están allá así también regalan allá en Japón en las bodas no sé porque lo tengo jajaja lo quería cachar en la mentira pero no no sí 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 hay regalos no bueno o sea yo sé que hay regalos ajá o sea porque le han dicho pues más bien sí bueno he visto en bueno videos y todo en videos también pero qué tipo de regalos son son así como esos de hecho de hecho este es a la vez los novios nuevos esposos dan regalos a invitados a invitados sí o sea como invitados serán dinero ah sí sí y qué tipo de regalos reciben los invitados cualquier cosa maleta bueno por ejemplo vasos maletas comida como carne vale qué diferente no sí 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 una pregunta si me decías hace ratito en tu región de donde eres porque hay mucho mucho extensión no de Japón mucho territorio pero donde tú vives las bodas me estaba diciendo quién paga las bodas en mi región normal yo no sé muy bien quién paga la boda verdad quién paga la boda los novios mismos los novios mismos sí por eso los invitados dan dinero cuando vienen a la boda y el vestido de novia también los novios los novios o sea ellos mismos ellos mismos no está bien antes de que empiece la música nos trajeron el tradicional churipo para que lo pruebe nuestro amigo a ver qué tal adelante adelante el caldito que trae está muy rico ahorita ya van a poner 30 colundas aquí o el aguacate para que pruebes todo así gracias a mi suegra que nos partió de una vez esto luego se nos dificulta con las cámaras y los platos también hace difícil ¿verdad? sí sí pues adelante así sí aquí te vamos a beber la cuchara aquí así nomás esta es la cuchara claro está rico está rico buena combinación buena combinación buena combinación de este y esto muy sabroso perfecto bueno pues ya que pasamos una pausa vinimos por unos problemas pues no tan técnicos pero por ahí faltas de memoria es que se llena mucho mi error es que yo le decía es que hay mucho contenido que grabar de repente se te va a llenar la memoria entonces venimos un ratito y ya vamos a la última fiesta la fiesta del novio ajá entonces para que allá ya disfrutes de lo último de este día ajá bueno quizás penúltimo último no sé pero entonces no sé qué qué es lo que esperas ahorita qué puedes decir o algo pues muy emocionado por ver la próxima fiesta hasta ahora hasta ahora me gustaron todo me encantaron todo sí 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 la ropa y la comida la música y pues también la gente es muy amigable y me he recibido muy bien entonces sí sí entonces aquí va a haber un escenario es lo diferente que vas a ver allá un escenario y más comida más comida el escenario el escenario el escenario va a hacer concierto y primero concierto primero boda y primero concierto grande ¡úsica! y aminte hermano echa Tata Dios Guapecha, Tata Jesucristo el Pimutanskatecha Tata Cuerape, Uchakurekseña, Imaxenizana, Changsenerontania Tata Dios Guapecha, Tata Jesucristo el Pimutanskatecha Tata Cuerape, Uchakurekseña, Imaxenizana, Changsenerontania Y aprovechando que ya se terminó la música, así que un poquito temprano todavía hay luz Y aprovechando que ya se terminó la música, así que un poquito temprano todavía hay luz Hay sol, aquí está nuestro amigo Champagne disfrutando Sí, me encanta la música, es muy buena música Sí, todos, todos, o sea, disfrute y disfrute Disfrute y disfrute, al máximo Y que se pasa a agarrar la corbata pero no le tocó Yo le dije Yo intenté Yo le dije, creo que los que agarran así, luego dicen, no, pues es el futuro que se va a casar, ¿no? Pero... Y yo fallé Falló, no falló, no se va a quedar por ahora No me puedo casar Pero bueno, pues parece que ha sido todo pues de este video Ya nos toca convivir un poquito con él, ahorita que vayamos a la casa Quizá le mostremos una fiesta más que está aquí en el pueblo, un ratito Por ahí les pongo unas escenas por si vamos, no sabemos todavía O no sabemos qué vamos a hacer, pero pues hay escenas extras Les pedimos el video de ahora, de una vez Entonces, Chimpén, unas últimas palabras si quieres decir a todos nuestros amigos que te ven de México ¿Algo que quieras decir? Una palabra Una palabra, bueno No sé, es que mucha gente me han dicho que el de Michoacán es peligroso y todo Pero yo estoy disfrutando muchísimo aquí en la Huira Y hasta ahora es la mejor experiencia de México ¿Qué tal? Si no vienes, no sabes lo que estás queriendo Así es, faltan muchas cosas, es un rincón nada más de México Pero cada un rincón de México pues tiene su belleza, sus costumbres A donde vayas, les deseamos lo mejor Muchas gracias por la oportunidad de venir acá a estos pueblos purépecas Entonces, qué rollo con pollo, nos vemos después Todo para Chimpén Todo para Chimpén Todo para Chimpén ¡Qué rollo! ¡Qué rollo con pollo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Estaba lleno desde la mañana Estaba lleno desde la mañana Estaba lleno desde la mañana Y sigues comiendo todavía Pues podemos hacer lo que tú quieras Lo que tú quieras aquí hay para escoger lo que tú quieras Ok Un postre, una cuchuera Ok O la que tú quieras Si lo que tú veas Y después de ver todo esto Toda esta sabrosura que está por acá Pues Ella ya compró Ellas van a comprar Todo para Chimpén Y dijo Mañana nos vemos Mañana nos vemos Mañana nos vemos Entonces Hasta luego Hasta la próxima Adiós Adiós Bye bye